Hace unos días necesitaba un micrófono urgentemente para grabar de viaje. La mejor solución, un micrófono USB, así no tendría que llevar tarjeta de sonido, cable XLR, en fin. Pero, ¿cuál compraba? Me metí a Google y en realidad habían cientos, cientos de opciones con diferentes opiniones. Me estaba enloqueciendo hasta que me decidí por este. El micrófono Audio-Técnica AT2020 USB+. Y para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo que yo pasé, les voy a mostrar directamente cómo suena en un estudio y cómo suena comparado con, en este caso, el micrófono AKG414. Ahí vamos. El micrófono AKG414 estará entrando por el preamp NIF y este estará llegando a la tarjeta de sonido Omni de Avid. Mientras que el micrófono AT2020 USB estará ingresando al hub del computador. Les invito a que se pongan los audífonos para que puedan escuchar las diferencias. Lo primero que vamos a escuchar es una grabación de una guitarra acústica en el micrófono AKG414. Ahora la misma guitarra con el micrófono AT2020. Ahora vamos a escuchar una voz cantada con el micrófono 414. Estamos comparando el AT2020 con el 414. Ahora vamos a escuchar la guitarra y la voz del 414 juntas. Estamos comparando el AT2020 con el 414. Y ahora vamos a escuchar el AT2020 cantando guitarra. Estamos probando el AT2020 USB+. Bueno, claramente hay una diferencia. Si se pusieron los audífonos alcanzan a escuchar que, por ejemplo, el micrófono AT2020 tiene menos cuerpo, es más brillante y tiene, digamos, unos brillos más feos. Es un micrófono un poquitico más brusco, por decirlo así, siendo que el 414 no es el micrófono menos brillante. El audio técnica versus el AKG y el AKG siendo brillante, pero el audio técnica aún suena más brillante. Entonces, digamos que sí, es un micrófono brillante. Sin embargo, si nos ponemos a analizar las cadenas, o sea, todo el valor que está entre el 414, el preamplificador, la tarjeta de sonido y el valor de un micrófono de estos, del AT2020, en realidad nos damos cuenta pues que hay una gran diferencia en ese valor y que si yo estuviese empezando no dudaría para nada en tener un micrófono como estos. De hecho, en este momento lo tengo para grabar específicamente locuciones, podcast, cuando estoy de viaje y para ello vamos a ver también la prueba con locuciones o streaming o podcast. Vamos a escuchar entonces el micrófono AKG 414 con una locución o con una voz hablando. Esta es una prueba del micrófono AKG 414. Ahora vamos a escuchar también una voz en locución del AT2020. Esta es una prueba con el micrófono USB de audio técnica AT2020 USB+. Si vemos que se escucha la voz un poquito más delgada, la voz un poquito más brillante, pero digamos porque estamos entrenados en escuchar estas frecuencias. Es posible que un cliente al que le enviemos esa locución o si lo montamos en un streaming o en un canal de YouTube en el que ya de por sí nos está comprimiendo la voz, incluso ustedes están escuchando esto a otra calidad diferente. No hay tanta diferencia. Así que yo siempre abro esa discusión de, bueno, cuál es el mejor, cuál es el mejor micrófono que podemos usar. Sí hay algo que es una reflexión que yo siempre quiero hacer y es que una buena grabación es la sumatoria de todas las partes. Es una sumatoria de una buena locación, un buen lugar para grabar, silencioso, con buena acústica, de un buen músico, de un buen instrumento, de un buen micrófono y de un buen convertidor, un buen preamplificador. Por eso es tan difícil comparar las calidades porque si comparamos un guitarrista acústico muy teso con el AT2020 y un guitarrista regular con el 414, estoy seguro que sonará mejor el guitarrista súper teso en el AT2020 porque es una sumatoria de cosas. Y si a eso le agregamos que no están en una sala abierta, sino en un estudio bien regulado también. Entonces muchas veces, por eso es que a veces entrar en esa competencia de los equipos y los equipos, pues en realidad nadie sale ganando y nunca vamos a tener todos los equipos que queremos. Bueno, les cuento que el micrófono AT2020 viene, es este, cuando está prendido azulito, nos muestra que está llegando porque es un micrófono de condensador que tiene el Phantom Power, se conecta vía USB, tiene esta basecita que se le pone para poner esta basecita chiquita que en realidad es muy endeble, es algo pues que no es bacano. Y toca comprar por separado un pop filter, puede ser como estos que los venden ahí en Amazon, yo les dejo el link ahí en la descripción, o como los otros pop filters normales que no veo aquí uno en este momento. Sin embargo, es un micrófono pesado que se siente como, digamos, fino. O sea, uno lo siente como metálico, pesado, eso me gusta, porque le da uno la impresión de que estás agarrando algo fino. Lo que sí no me gusta definitivamente es esta basecita. Bueno, entonces, pro, buena calidad, excelente precio, excelente para podcast, streaming, para locuciones, excelente para grabar demos y excelente si no tienes un presupuesto muy grande para producir y para grabar. Contras. Algo que no me gusta es que debe escuadrar la ganancia del computador. Sabiendo que hay dos perillas, no sé por qué no podrían haber hecho una perilla para la ganancia. Otra cosa que no me gusta es que no trae pop filter, aunque pues en realidad la mayoría de micrófonos que uno compra pues no traen pop filter. Uno lo tiene que comprar, en este caso como les demostré ahorita, voy a comprar este. Otro contra es que trae una basecita muy endeble, que a uno le da susto ponerlo porque el micrófono se siente muy poderoso, es pesado y en esto tan chiquito pues uno se me va a dañar. Y definitivamente pues el contra, digamos ya hablando desde el sonido, es que es muy brillante y que le falta cuerpo, digamos un poquito de medios, un poquito de bajos le falta también, muchos, pero en realidad es que es un muy buen micrófono para la practicidad de poderse conectar vía USB. También funciona en el iPad, en los celulares. Y no solo eso, sino que el precio de verdad es increíble. Es muy económico y te ahorras un preamplificador, una tarjeta de sonido, en fin. Ahí les dejo a ustedes para que decían cuál es la mejor opción. También los invito a que me cuenten ahí en los comentarios cuál fue su opinión entre los dos sonidos, cuál les gustó más, cuál les gustó menos. Si tienen algún micrófono USB que prefieran sobre este, también ahí los escucho o los leo. Mi nombre es Andrés Alzate, el Burrito Music, productor musical, compositor. Nos vemos.